¡Ogla goma, ogla goma, ogla goma, el chicle de goma! El chicle de goma que los yanquis toman, mascando en inglés, mascando en inglés, mascando en inglés, mascando en inglés. Y si les preguntas te contestan, ¡ye! ¡El dólar, el dólar, vamos con el dólar! ¡El dólar, el dólar, que nadie lo quiere y todos lo cobran! ¡El dólar, el dólar, que nadie lo quiere y todos lo cobran! ¡No hay son, que no toma whisky, que toma chinchón, 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 que ha salido fino el señor Nixon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!